Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, tenemos una muy pero que muy mala noticia para ustedes de PlayStation de manera oficial Esto no me lo esperaba yo ni tampoco ustedes porque no tiene ningún motivo Sony para hacer lo que ha hecho Es el cierre de los foros oficiales de la comunidad de PlayStation, sí, aquí podéis ver en pantalla el comunicado que cierra no solamente en España Sino en México, Perú, Brasil, Estados Unidos, en todos los países, cierra los foros Y en los foros que había, aquí podéis ver un poquito que había en los foros Y había bastante información, muchísima información de problemas, de guías, de tutoriales, de conocer también a gente De nuevos jugadores también, también se podía hablar de otros temas También había pues torneos, también había concursos, había muchísimas cosas Y sobre todo para ayudar al que tenga algún tipo de problema No hacía falta escribir porque tú podías tener un problema, ibas para allá Y si veías un problema, pues igual que el tuyo, veías la solución O bien buscabas en Google problemas de pitido de PlayStation 4, ¿vale? Y te saltaba directamente, a medio de los casos, las primeras búsquedas al foro oficial de PlayStation Y ahí pues tenía tu solución y la verdad es que un apoyo bestial tenía esa comunidad, esos foros en todos los países Y no entiendo porque ayuda a muchísima gente el cierre Y se hace el 27 de febrero, sí, este mes, la próxima semana ya cierra de manera global Y eso es una pena porque ahí lo utilizaban muchísimas personas Yo también lo he utilizado y muchos años, no ahora mismo, sino hace muchos años atrás Si tenían algún problema, lo he puesto ahí, me lo han resuelto Y la verdad es que como hay tantos hilos, tantos temas y demás Se hacía muy bien menos y también te informaba de muchísimas cosas De los próximos juegos, de los juegos que hay actuales En fin, hay muchísima información de tal importancia si tú tienes una PlayStation De igual si tienes la 3, esta la 2 o la 4 Si tú tienes incluso una PlayStation 2, podías hacer ahora mismo una consulta Que te podían responder perfectamente Y es una pena que cierre esto Y tan pronto, ni siquiera da un año o dos años No, no, es que cierra en cuestión de una semana La próxima semana, 27, ya cierra Y esto es una pena Por lo menos yo no comparto el cierre Dicen el mismo comunicado que le sigáis en las redes sociales ¿Vale? Vía Twitter, YouTube y demás Pero no es lo mismo, no es lo mismo Si yo tengo una duda, me voy a tener que poner en contacto con el soporte ¿Vale? Y si es una duda que es una verdad porquería Va a tardar tiempo Si es una duda más urgente ¿Vale? De un problema más serio Si te va a contestar un poco más rápido Pero simplemente por cualquier cosilla Se va a demorar tanto y sobre todo ahora que cualquier cosa Tienes que ir ahí Y las redes sociales no pueden hacer una búsqueda En Twitter no pueden hacer una búsqueda como está en el foro Que puedes ver todos los hiles y demás Y si tienes algún problema puedes localizarlo fácilmente En Twitter no Tienes que hacer una pregunta y ahora Esperar que te conteste, a mí me contestaron una duda que tuve Pues me tardó una semana en contestarme Una semana Porque hay muchos usuarios que van preguntando constantemente Que no puedes contestar a todos a la vez el mismo día Es que se va a aplazar Y ahora mismo más Porque los foros los utilizaban miles y miles de personas En cada país A lo largo del mundo millones Y ahora pues va a haber un retraso Y motivos que no tiene que por qué cerrar No hay ningún motivo Porque esto estaba implementado en la misma página web de Sony Con lo cual no hay que mantener eso con un servidor No, no, no De hecho para mantener simplemente un servidor de foro Es nada Eso sale en nada Muy económico Así que no ve el motivo Porque Sony gana muchísimos millones Millones, sí Beneficio de millones al día No al mes Sino al día genera varios millones Y no hay motivo para esto Porque perjudica a la comunidad de Playstation ¿Vale? Los foros oficiales no deberían de cerrar nunca Deberían estar ahí Así que ahora chicos Esto es muy Pero que muy mala noticia Yo esto nunca me lo esperaba Y es muy perjudicial para la marca Sony Porque una cosa que estaba ahí Lleva muchísimos años Y de ayuda De guía De muchísimas cosas De un punto en contacto con otros jugadores De manera oficial Hablamos de oficial No de foros y demás De otros Que no son oficiales O esto es un canal Que no es oficial Que traen muchas cosas de Playstation Y demás Yo os ayudo Pues Ahí está Los cierra por la cara Bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Podéis comentar lo que ustedes pensáis Para mí es Ya lo he dicho yo anteriormente Es algo totalmente ganativo Para la marca de Playstation Bueno chicos Ya sabéis Manitas de arriba Comenten lo que ustedes opináis sobre esto Y nada Hasta la próxima